El lunes primero de mayo a las 8 de la mañana, tienes una cita en el Parque Porras, es Día del Trabajador. Con la clase trabajadora mundial, honremos la memoria de los mártires de Chicago. Marchamos en defensa de la Caja de Seguro Social, contra el incremento de la edad de jubilación y la privatización de las pensiones, por el aumento general de salarios, salario mínimo y jubilaciones, contra el alto costo de los alimentos y medicamentos. Vamos en unidad, mensaje de Conuci.